Hola a todos los alumnos, en los pasados dos cruzos, Cristian les enseñó las seis vocales básicas como A, O, U, 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 I y las cuatro vocales vixtas con Y que tienen el sonido como Y las cuatro vocales combinadas que tienen el sonido como E, E, Ye, Ye y también las consonantes básicas como Y últimamente las consonantes tensas que tienen sonido como Si quieren repasar los cursos anteriores, por favor referir los enlaces indicados abajo Bueno, a continuación, hoy voy a enseñarles las demás letras coreanas Así vamos a aprender hoy todas las letras coreanas y luego vamos a estudiar la conversación y gramática básica del idioma coreano Así paso a paso podrías conquistar este idioma Las letras que hoy vamos a estudiar son siete vocales combinadas De primero vamos a estudiar sobre las siete vocales combinadas Estas vocales son las combinaciones de dos o más vocales Y es un poco difícil de explicar la pronunciación de estas en español Así que en este caso a veces les explico con las palabras inglesas Bueno, desde ahora vamos a ver cada letra Esta letra Esta letra Como puedes ver Es la combinación de U más A Así que se pronuncia WA Pero también esta palabra, esta letra tiene el mismo sonido Con U-A Vamos a ver U-A-WA U-A-WA Tiene el mismo sonido Como puedes ver Entonces, vamos a ver esta letra comparando con una palabra española O sea, como se escribe O como se usa esta letra Por ejemplo El país Guatemala Guatemala Resistamos los suscriptores guatemaltecos también En este caso U-A-WA Para explicar esto Para pronunciar esto Usamos Gua Y G G Es Equivalente con KIO Ka ¿Entiendes? Entonces KWA KWA Así escribimos Y En este caso Solamente Te Mal Por la orina, esto tiene el sonido de T, pero siempre en Corea se escribe como la pronunciación de los Estados Unidos, porque al menos los coreanos aman a los estados unidenses, por eso, bien colonizado. Bueno, esta palabra ya puedes ver en esta palabra española, Guatemala. Y otra palabra vamos a ver. ¿Cuánto? Este también tiene el mismo sonido con esto, así que en este caso podemos escribir. C tiene el mismo sonido con K y KUA y N tiene el mismo sonido con NIEN, o sea NA, CUAN, TO. Así podemos escribir. Esta palabra tiene el sonido WA. Bueno, y vamos a ver la segunda letra, la segunda vocal. Esta vocal es la combinación de U más O. O. Pero, ¿cómo puedes ver este sonido? O. No existe en español. Por eso, voy a explicar con las palabras de inglés. Este U más O. 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 Entiendes? Como si no loかったes. No existo en la vara 완전ción. O... O. Estos intentes preguntar que si no lo cam Richard Воja es igual. Ser bajo en inglés. receptive. O producer Éstos en mengION y媒les, como la guerra. Estos sonidos podemos escribir. O sea, en los sonidos. O, otra palabra, want, de inglés. En este caso, want. Por ejemplo, así, entonces, esta palabra, tiene el sonido, wow, entonces vamos a ver la tercera vocal. Esta vocal, como pueden ver, la forma, es la combinación de U más E. O sea, esta vocal, tiene el sonido de, wow. En español, no español, es como un español mexicano. Siempre decimos así, we, we, así vamos a ver. We, 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 en este caso, podemos escribir con esta letra coreana. We, 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 we suscriptores mexicanos. Gracias. La cuarta vocal es esta vocal condenada esto es la combinación de o más e. Esta vocal o es igual con o de español y este vocal exactamente no existe en español pero es parecido como e pero con la boca más abierta e. Sería mejor explicar este vocal como apple de inglés o sea manzana esto apple esta vocal es casi igual con esto e así que el sonido es u e u e y leemos más rápido we 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 así que esta vocal tiene el sonido de we y la quinta vocal este vocal es la combinación de o más i pero en este caso se pronuncia excepcionalmente o sea u más i we como podemos considerar si esta palabra tiene el sonido we pero no esta palabra excepcionalmente tiene el sonido we 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 y vamos a ver la sexta vocal esta vocal es la combinación de u más i u i we es muy fácil esta palabra porque esta vocal porque en inglés no significa que no hay algún proceso deshalb podéis ver a veces wii u y thyme�ra jñez tiene el mismo sonido con esto entiende wii wii y vamos a ver la septima vocal Un poco feo, pero entienden, esta vocal es la combinación de u más i, ui, ui. De hecho, esta palabra, esta vocal, no existe en español, ui, ui, ui. Así que, es un poco imposible explicar con las letras españolas. Solamente, escucha el sonido, ui, ui. A decir francamente, es tan difícil distinguir las pronunciaciones de las tres vocales, como... Ui. 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 Casi tiene, tienen mismos sonidos. A mí también cuesta mucho, aunque soy coreano. Así que, cada vez que encuentras nuevas palabras coreanas, no tienes remedio más que aprender de memoria. Ni modo. Por ejemplo, la palabra, extranero, de español. ¿J o He? Perdón, con anticipación. No sé exactamente. Pero, bueno, extranero, se dice en el idioma coreano, auxí. Se escribe kosong breathe. är extranjero o extranjera porque en el idioma coreano no existe el sexo femenino o masculino no existe. WEGUGUIN, pero no escribimos WEGUGUIN, o oh difícil WEGUGUIN, falso, o sea ortografía falso, este solamente este es correcto WEGUGUIN, así que ustedes tienen tienen que aprender de memoria cada vez que lees una palabra desconocida hasta ahora hemos aprendido las siete vocales combinadas entonces ahora vamos a ver vamos a estudiar las palabras muy primordiales en las que se usan estas siete vocales primero puedes leer intentan se lee SAGUA aquí se usa WA WA así que SAGUA Saga tiene el significado de manzana SAGUA es manzana SAN WA deo 상 WA RUIGO Aquí se usa esta vocación O sea, da 돼 돼지 significa cero o cero 돼지 cero otra palabra muy manual esta palabra 병원 en esta palabra se usa esta vocación 병원 tiene el significado de hospital en esta palabra se usa esta vocación en esta vocación Tiene el significado de pasaporte. 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 Es fácil para leer. En esta palabra se usa la vocal we. Conhyo o sea ha. Así que fue. Fueza. Fueza. ¿Qué es empresa o compañía? Fueza. Fueza. Luego. Esta palabra. Quí. Se usa este vocalo. We. Y con kiyo. Asi que. Quí. ¿Qué es la obra? Las oreas. Las oreas. Quí. Otra palabra también existe en esto. Quí. Shin. Quí. Shin. Es la fantasma. Que yo amo siempre. La última palabra. Es la palabra. Uy. Cha. Ya puede leer fácilmente. Uy. Cha. En esta palabra se usa este vocalo. Uy. 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 Cha. que tiene el significado de la silla también otra palabra es doctor de hospital ui, sa, doctor ui, cha, silla ui, ja, ui, sa bien difícil hasta ahora hemos estudiado las siete vocales combinadas algunas tienen el mismo sonido por eso es un poco difícil así que de modo hay que memorizar cada vez que encuentras las palabras desconocidas en el idioma coreano y en el próximo video vamos a estudiar las seis consonantes en las que se juntan dos consonantes o sea en una consonante tiene dos consonantes o sea como mixtas bueno vamos a estudiarlo porque creo que este video ya se dura muchos minutos así que ustedes van a tener mucha dificultad la cabeza se gira como un carrocero por eso en el próximo video entonces vamos a estudiarlo y antes de terminar este video tengo una cosa que quiero decir como siempre por favor suscríbete suscríbete a nuestro canal ya que en el próximo video podrías aprender más y con este video vamos a aprender todas las letras coreanas y luego con la conversación y gramática algo así podríamos estudiar así muchas gracias por este video gracias 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 y gracias y manchi no puedo borrarlo magia asi le parece crisp aun no podemos comprar la pizarra por eso agua no 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 hay alcohol El dueño va a golpearlo Así estamos viendo, por favor, suscribanse al canal Fin